Una madre mereció, merece y merecerá siempre lo mejor. Jompian lo sabe muy bien. Jompian siempre estará con ella, pues tiene para mamá la más grande variedad de electrodomésticos del país, los precios más bajos del mercado y el crédito más fácil y rápido. Nadie puede darle más a mamá que Jompian. Por eso, en el Día de la Madre, no pagues más. Dale felicidad a mamá y cómprale el regalo que tanto espera hoy mismo en Jompian. Un símbolo de amor y de confianza. ¡Gracias!